En el escenario, Los Amigos para ti, suena y suena bien Triste y llorando, me dejaste sin tu amor Ríe, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor En el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario En el escenario, en el escenario, en el escenario, en el escenario Con la misma moneda te van a pagar, con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagará Triste y llorando, me dejaste sin tu amor Ríe, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor 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 ¡Suscríbete al canal!